El nuevo consejo directivo que presidirá la Casa del Migrante en Tecate tomó protesta este miércoles con el objetivo de abrir nuevamente las instalaciones a corto plazo. Así lo comentó el padre José Guadalupe Rivas Saldaña, quien dijo, en un correcto funcionamiento, la casa tiene una capacidad para albergar a 100 migrantes en situación vulnerable. Para esto informó que se necesitan alrededor de 25 mil pesos mensuales para mantenimiento, pagos y servicio. Esta Casa del Migrante necesita para operar aproximadamente unos 25 mil pesos mensuales, que implica gastos básicamente de empleados de nómina, quienes están al frente de la atención y el cuidado de esta casa. El tiempo que ha estado cerrada, esta casa no ha estado operando con personas, pero sí los gastos que implican la luz, el agua y el teléfono han sido recursos propios de la parroquia, porque esta Casa del Migrante, como una asociación civil, es parte integral de la jurisdicción territorial de la parroquia San Judas Tadeo. Entonces, quien asume la parroquia como nuevo párroco en la parroquia de San Judas Tadeo, automáticamente asume la Casa del Migrante. Se ha tenido ya acercamiento con personalidades tanto empresariales como políticas a fin de solicitar el apoyo, resaltó el padre José Guadalupe, además de asociaciones y colegios, sobre todo para temas que permitan mejorar las condiciones de infraestructura y servicio. Informó que apenas hace unos días las instalaciones fueron vandalizadas, por lo que no se tiene una fecha específica aún para su apertura. En días pasados fue vandalizada. Es difícil creerlo, ¿verdad? Y a veces no compartimos esas cosas con la sociedad. El día que yo tomé posesión de la parroquia San Judas Tadeo como señor cura, el párroco anterior nos compartía la situación de la Casa del Migrante, que había sido vandalizada. Algunas personas rompieron los vidrios, rompieron camas, etc. Estamos tratando de implementar un modelo que no solo ofrezca un lugar donde dormir a quienes van de paso, resaltó Gerardo Apolinar Quesada, vocal del Consejo, sino que también permita brindar apoyo ante los problemas que enfrentan al momento de vivir una situación vulnerable los migrantes, canalizándolos así a instituciones certificadas, sobre todo a aquellos que lleguen con problemas de salud. Comentarles que se está generando un esquema de trabajo en el que sea más integral, la participación que tenemos como Casa del Migrante. Ya lo manejó un poco el padre. La intención no solamente es darles alojamiento y alimentación, sino generar una empatía mucho más allá que conlleve a ver qué situación tienen nuestros migrantes. El Consejo Directivo de la Casa del Migrante está conformado por el padre José Guadalupe Rivas como presidente, Juan Carlos López Saldaña como secretario, José Gerardo Quesada Sepúlveda como tesorero, así como Fernando Robledo Salazar y Gerardo Apolinar Quesada como vocales. Por último, el padre José Guadalupe hizo un exhorto a los diferentes sectores gubernamentales, sociales y empresariales a trabajar juntos en bien de quienes más lo necesitan. La invitación es a unirse. Necesitamos unir esfuerzos para trabajar juntos, la iglesia y el gobierno y la sociedad, ya que es un beneficio propiamente para los migrantes que viven una situación difícil en su vida. Seguramente muchísimos hemos pasado a alguna situación de este tipo, ¿verdad? Porque muchos no somos de aquí de Tijuana, no somos de Tecate, venimos de fuera. Y bendito sea Dios, estamos hablando de Tecate como una ciudad noble. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.